Saludos Venezuela, saludo a todo el Estado Lara. Como nosotros siempre evidenciamos la fase de la gestión del gobierno, estamos en el seguimiento y control. Seguimiento y control porque los trabajos todavía no han terminado. Vamos a terminar en el día de mañana para completar la canalización de la quebrada que fue afectada por los trabajos, ahora la vamos a volver a canalizar. Como ustedes pueden apreciar atrás, tenemos las maquinarias que están haciendo el relleno y la producción de la canalización de las aguas. Me acompaña el bloque parlamentario del Estado Lara, que está de igual forma activado, como toda la gestión del gobierno, acompañándonos en esta obra de envergadura que en 20 días la hicimos en tan solo 5 días, pero solo con todo un equipo de gestión del gobierno. Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Municipal y el Poder Popular de la zona, del sector San José, de aquí de Quibor, que estuvo activado también, acompañándonos. Aquí está yo aquí porque nos va a decir los detalles de lo que estamos haciendo ahora. Bueno, buenos días. La verdad que estamos acá ya, bueno, el gobernador complementó parte de lo que estamos haciendo ahorita nosotros acá, lo que es pellene y compactación del área de la tubería para evitar el río, y posteriormente la saque. Como podemos observar allá, tenemos la traviesa y la contra traviesa. A partir de ahí, hacemos la altura de la toda la tubería, tenemos el sistema acá, el barrio del cauce del río, y podemos observar que ya las máquinas empezaron a hacer el movimiento de tierra para compactar y canalizar, de manera tal de seguir contribuyendo a la protección de la tubería, que fue enterrada a más de 3.5 metros por debajo del arrasante que quedó en este momento la canalización del río. Bueno, ya el agua está llegando, ya está en vivo, ya está en alto puño, y ahora embarquecimiento en los llenaderos, que son vitales para seguir con el plan de distribución de agua potable a los sectores que no tienen agua por tubería. Seguimos activados, empeñados. El día de mañana estaremos concluyendo en totalidad los trabajos aquí, desde el sector San José, en Quibua, municipio de Jiménez. Activados. Hasta la victoria, siempre.